Programa de Erradicación de Ranchos, estamos cumpliendo con nuestros vecinos. Junto al Gobierno Provincial, realizamos la entrega de nuevas viviendas a más de 32 familias del barrio Santa Rosa II, con el objetivo de seguir brindando a los riojanos una solución habitacional de calidad, acorde a las necesidades de nuestra gente. Estamos felices y decirle a la gente que confíe en el Dr. Beder, que tarde o temprano van a tener su casa.